Los transportistas escolares señalan estar listos para el inicio de clases. Un transporte escolar que lleva 15 niños evita que por lo menos 10 autos particulares vayan al colegio, congestionando aún más el tránsito. Toda la gente ya ha llevado su vehículo a revisión, se están organizando las capacitaciones, Carabineros nos tiene citados para el día 5, marzo 5, para una fiscalización. Estos son asesorados por empresas de seguridad y fiscalizados por carabineros para que los niños viajen seguros. En ellos viajan pequeños. Ayudemos en su seguridad. Nosotros le pedimos a la comunidad este año que respeten nuestro estacionamiento, que nosotros tenemos que cuidar a los niños, tenemos que tener el paso expedito y encarecidamente los apoderados, a los particulares, que nos respeten nuestros estacionamientos. Los padres son los más cercanos fiscalizadores de los transportes escolares. Verificar que el vehículo cumpla las normas vigentes y también el conductor. Bueno, la gente con los ánimos preparados, ya viendo las tarifas, visitando las rutas de la ruta habitual y así cada vez mejor. Al realizar el contrato, solicitar que el conductor le muestre su licencia y verificar en la página del registro civil que no esté en el listado de los inhabilitados por pedofilia que en el Maule suman 208 personas.